¿La Casa de los Famosos es un vil engaño? Ahora se rumora que el reality está arreglado. Acuerdo a la filtración en redes sociales, el campeón de La Casa de los Famosos será el conductor Poncho de Nigris. Mariano Aguerón, productora del reality show, ha roto el silencio. No se preocupen por ninguna lista que se pueda filtrar, son puras especulaciones. Todo esto, aseguran en redes sociales, está acordado entre la producción. A un mes de haber iniciado el reality, las especulaciones en torno a una posible mentira están inundando los medios, pues en días recientes se filtró una supuesta lista con el orden de los eliminados y el presunto ganador. Ante esto, la productora del programa defendió su proyecto asegurando que no se trata de un engaño, ya que es el público quien con su voto tiene la última palabra. Dicha declaración no tranquilizó a los televidentes, debido a que algunos se han percatado de que durante la madrugada, cuando disminuyen los espectadores, los famosos aparentemente reciben instrucciones de parte de los guionistas. Fraude producción, entrada y instrucciones en la madrugada después de la fiesta, se ven las manos de los guionistas. Incluso los más diseñosos afirman que todo es falso, y que lo único que le importa a Televisa es ganar audiencias sin importar los trucos que necesite para lograrlo. Luego de que Ferca se convirtiera en la tercera expulsada de la casa de los famosos México, comenzó a circular en redes sociales un listado con el orden de eliminación, el cual hasta el momento coincidía con las celebridades que abandonaron el show, Mary Claire Hart, Sofía Rivera Torres y María Fernanda Quirós. Aunque se desconoce de dónde salió la información, los fanáticos del reality pusieron el grito en el cielo al enterarse que Poncho de Nigris podría convertirse en el ganador. Y Wendy Guevara, quien se ha convertido en la favorita de la gente, sería obligada a dejar el proyecto. Ante las coincidencias y lo que podría convertirse en una injusticia para la influencer, millones de internautas inundaron los medios señalando a Televisa y a la productora de querer engañar a la audiencia. Televisa, la casa de los famosos, tiene todo armado, todo detrás de cámaras con los hilos muy bien puestos. Tras los señalamientos, Rosa María Noguerón no le quedó de otra más que salir a dar la cara, asegurando que el público es el que decide quién se va y quién se queda. ¿Qué? ¿Que ustedes diviértanse? ¿Son ustedes quienes tienen el poder del voto? Eso sí, en ningún momento la güerita negó que la lista fuera falsa, ya que incluso afirmó que si se llegaba a cumplir la información sería por pura casualidad. A lo mejor coincide, pero eso no quiere decir que se ha arreglado. Lejos de tranquilizar a los televidentes, la declaración terminó encendiendo las alarmas, dado que los fanáticos de Hueso Colorado se dedicaron a encontrar pistas que revelaran que el programa está arreglado. Y como el que busca encuentra, Un usuario de TikTok se percató que durante la madrugada los famosos supuestamente reciben instrucciones de parte de la producción. Fraude producción entra a dar instrucciones en la madrugada después de la fiesta, se ven las manos de los guionistas. Lo anterior podría haber resultado un poquito paranoico de no ser porque estas celebridades han demostrado estar al día con lo que pasa en el mundo. Prueba de ello es que, tras el fallecimiento de Talina Fernández, casualmente estas estrellitas la recordaron hablando maravillas de ella. Asimismo, cuando sucedió la tragedia del submarino Titán, de imprevisto Wendy comenzó a hablar de la historia del Titanic. ¿Me quieres ver la cara de esto? Sea o no verdad, a final de cuentas, Televisa ha logrado su objetivo, tener a los televidentes pendientes del show, ya que personajes como Wendy Guevara se han convertido en los favoritos del público, haciendo que se hable de ellos en todas partes. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que la casa de los famosos está arreglada? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... la campanita.